¡Chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Perla Reluciente en principio! Y por fin, después de más de dos meses, creo que el último episodio de esta serie. Solo nos queda por atrapar a uno de los legendarios del parque Hansa. Es Giratina en su forma origen y con eso habríamos terminado. Pero no he completado la Pokédex. No sé si la intentaré completar yo por mi cuenta, pero evidentemente eso ya no va a ser contenido que tengáis aquí en YouTube. Sino que esto, bueno, pues ya veréis si lo intento hacer yo por mi cuenta, lo que digo. Tengo 371 avistados, 147 atrapados. Me quedan muchísimos para completarla. Y no tengo nada claro si lo haré, la verdad. No tengo nada claro si lo haré. O si no lo haré. ¿Cuándo habrá más contenido de Pokémon? Pues en principio, a ver, este episodio no sé cuándo lo tendréis. Pero este mismo mes, el 28 de enero, sale a la venta Pokémon Leyendas Arceus. Así que ese juego lo tendréis desde el inicio. ¿Y Pokémon Diamante? Que también lo tengo el juego. Pues en algún momento lo tendréis. Ya veremos si en Formaloke alguna... Algo haré. Algo haré, ¿vale? Con Pokémon Diamante. Pero lo siguiente Pokémon que tengáis después de este vídeo, después de este episodio, será... Ah, mira, aquí me está hablando de Snorlax. Lo siguiente que tendréis será... Que tendréis será Pokémon Leyendas Arceus. Vale, chicos. Así que nada, con eso dicho, vamos a coger la losa de distorsión. Y nos vamos a por este... Giratina en forma origen, que en principio está a nivel 100. Sí, está a nivel 100. Cuidado. Cuidado, ¿vale? El giratina este... Me huele... Me huele... Me huele difícil. Me huele difícil. Lo tenemos aquí. La sala de la distorsión. Chicos. Aquí está Giratina. Vamos a por él. ¿Quieres colocar la losa de distorsión? Colócala. La peana ha comenzado a brillar, chicos. Nos vamos. ¡Oh! ¡Cómo mola! ¡Hostias! Ese tono oscuro que le dan. ¡Wow! Con las sombras. ¡Qué guapo! Que después el Pokémon no va a ser así, ¿eh? No es Dark Giratina ni ninguna historia rara. Es el Giratina en forma origen, que aparece en el mundo de distorsión en Pokémon Platino. Eh... ¡Wow! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola la Giratina, tío! ¡Cómo mola! Me encanta Giratina. Probablemente mi Pokémon favorito de esta generación. Probablemente. Chicos. ¡Vamos a por Giratina! En su forma origen. En el mundo de distorsión. ¡El último Pokémon del Parque Hansa! ¿Por qué aparece así tan negro? Pensaba que solo era para... Para verlo así por fuera. Pero no, no. Sigue así de negro aquí. En combate. Giratina, al 100. No tengo una Master Ball, ¿no? No, no, no tengo Master Ball. A ver, Giratina es dragón fantasma. Claro, me aparecen las efectividades porque no es la primera vez que lo veo. Pues ya he atrapado a Giratina. Al normal. O al normal no. A la forma modificada. Realmente el normal es este. La forma origen. Su forma original es esta. Vale, vamos a hacerle... A ver, brillo mágico lo matará. No sé, está a nivel 100. De momento vamos a intentar dormir, va. Y ahora viva. Vale, Giratina no parece muy inteligente. No, muy inteligente no parece Giratina. A ver, pero este se mantendrá en esta forma. Recuerdo que para mantener a Giratina en esta forma necesitará la Griseosfera. No sé si este a lo mejor vendrá con una Griseosfera equipada. O si a lo mejor se mantiene ya en esta forma. Sería guapo que se mantuviese así. Sin Griseosfera y sin nada. No lo sé. Ahora cuando lo atrape lo veremos. A ver. No lo voy a matar de un brillo mágico, ¿no? No, no lo voy a matar de un brillo mágico. Garra de dragón. No es muy inteligente el Giratina. No lo mato ni de coña. Mirad lo que le quito. Vale, se va a dormir. Yo te voy a hacer otro vídeo mágico. De momento Giratina de inteligencia va corto, ¿eh? Porque me he hecho dos ataques que no me afectan. Brillo mágico. Vale, está en el punto. No creo que tenga nada para recuperarse. Es Giratina, tío. Giratina no tiene nada para recuperarse. Giratina es la antimateria. Giratina es... No es, no es, no es, no es, tío. Giratina no es. No tiene nada. Ultra Ball. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo? ¿Cómo que no puedo tirar una Pokeball? Espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo? Que no se le puede atrapar. No, ¿qué me dices? Hostia, qué fail. No puedes capturarlo. Se te permite derrotarlo y en caso de que lo consigas obtendrás como recompensa el objeto grisosfera que puedes usar en tu Giratina para que cambie su forma de origen. No. No. Con lo guapo que está la Giratina y no me dejas atraparlo. No. No, 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 que es verdad que no lo dejas. Ah, qué feo, qué feo. Guapo, lo que por la Giratina, tío. Y no se puede atrapar, tío. No se le puede atrapar, tío. Qué feo, qué dices. Qué feo eso, ¿no? A ver, voy a confirmarlo en otra web. Voy a... Voy a comprobar una en otra web diferente a ver si dice lo mismo. Entiendo que sí. Me atrapa ahí de ser un genio. Le estaba tirando Poké Gold si no me dejaba. A ver. Eh, imitando un mundo de distorsión. Giratina forma de origen. Pero cuidado, si es Giratina oscura al que no puedes capturar. Si le derrotas, obtendrá la viso afuera. Con la que cambia la forma de Giratina cuando lo hayas capturado, me voy a retorno. No. Dice, necesito al lado de la distorsión y buen equipo. El Pokémon es fuerte. Eh, el Pokémon es fuerte, pero ahora es con todo X como he ido yo y ni me toca. Ah, qué pena, tío. Qué pena, tío. Yo quería atrapar a este Giratina al 100, tío. En forma de origen. Hostia, hemos acabado esto. Esto ha sido un fail, eh. Ha sido un fail tremendo. ¡Oh! Ahí está esa estatua invertida. El mundo de distorsión. Ah, que se ha invertido la sala completo. Ah, no, 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 no. Mirad, Giratina aparece bien. Y yo soy el que se ha invertido. Vale, aquí traigo la Grisosfera para equipar a mi Giratina. A ver, si esto lo sigue así. Sí, sí, esta sala parece que ya se queda así. Pues, atrapado de Giratina. Bueno, ya, simplemente por curiosidad, si le pongo la Grisosfera al mío... Entiendo que sí que cambia de forma. Pero, ¿cambia de forma desde aquí también o...? Eh... a ver... Grisosfera. Vale. Ah, sí, 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 sí. ¡Uh! Vale, pero no es un Giratina oscuro ni nada. Simplemente es el mismo Giratina. A ver, digamos que es el Giratina... El Giratina que conocemos en forma origen. Pero no tiene la oscuridad que tenía este que hemos encontrado aquí en la sala. Vale, pues ahí está. Pues ahí está. Mira, tiene levitación. Habilidad levitación. Habilidad levitación me da a mí que es por la forma origen, ¿eh? Sí, me da a mí que sí. Potencia de movimientos de tipo dragón y fantasma. Bueno, pues... Pues ahí está Giratina. Ahí está Giratina, chicos, en su forma origen. Y yo, pues, no tengo mucho más que comentar. Oye, ¿no tengo la lustre esfera de Palkia o qué? Palkia, no tengo la lustre esfera, ¿eh, no? ¿No tengo la lustre esfera para darte o qué? Pregunto, porque esto es el objeto de Palkia. No tengo la lustre esfera, tío. Pienso no sé qué, no sé cuánto, piedra no sé qué. No tengo... ¿Cómo? ¿Y dónde se consigue eso? ¿Por qué no tengo eso, ya? Ya, para terminar, vamos a ver si puedo conseguir... Hola, quiero la lustre esfera. Quiero la lustre esfera. ¿Posible? Lustre esfera, se llama, ¿no? Lustre esfera, sí, sí, sí. Ahí es la cosa en el bosque, me tosto. Se encuentra la columna lanza después de luchar contra Palkia. ¿Cómo? 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 A ver, para terminar, vamos a ir a por la lustre esfera de Palkia, ¿no? Bueno, para subir al Monte Corona por aquí, era por... ¿Por Calestis era? No, porque Calestis no era, era por aquí, por Ciudad Medusa. ¿Cómo que no puedes usar eso? Joder, tío, pero si estoy aquí al aire libre, ¿cómo que no puedo usar eso? Vale, no puedo usar eso porque tengo que salir por la puerta para que me dé la estatua, ¿no? Eso tendría sentido. Ah, ¿no? Ah, pues no. ¿Y tú qué? Tú ya no me vendas más Skirlas ni más losas diferentes porque no hay más Pokémon que atrapar, vaya. Bueno, ¿no? Hemos terminado con el Parque Hansa. Hemos terminado con el Parque Hansa por completo. ¿Y qué me quedaría? Pues eso, vamos a ir a por la lustre esfera de Palkia, que no sé por qué no la tengo. O sea, que no sé por qué no la tengo. Vamos por allá. A ver. Vale, bici. Vamos por ahí. Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, quítate la bici, quítate la bici, que me da mucha pereza. Vamos a poner los repelentes. Y vamos a subir en un momentito a la columna lanza, que eso lo hacemos en un momento. Vamos por repelentes y... Subimos en un momento porque no tengo que explorar nada, no hay combates, ni hay nadie. Y ya con eso, pues oye, hacemos un episodio un poquito más largo. Que claro, si no hubiese tenido que capturar la gelatina, probablemente habría tardado más. Ojo, que pegadito aquí, pegadito aquí. ¿Vale? Y esto es lo que nos lleva a la cima del Monte Corona. Vamos por aquí. Por cierto, ¿qué habrá en la cima del Monte Corona en Leyendas Arceus? No sé. Lo veremos en el futuro. Pero supongo que está el Arceus. Supongo que está el Arceus, ¿no? Y por lo visto va a haber nuevas formas de palquia, de alga, en Leyendas Arceus. A ver si es verdad, tío. A ver si es verdad, porque aquí han faltado cositas así, ¿eh? Aquí han faltado cositas así. Vale, vamos a salir al exterior. A ver. A ver que no me pierda yo aquí. Tío, con otro referente. Entiendo que la única forma de subir es esta. Me quiere sonar que es por aquí. Me quiere sonar que es por aquí. Si no me equivoco, estoy yendo por el camino correcto. Sí, 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 sí. Es por aquí, es por aquí. Buah, es el camino de memoria. ¿Era por arriba? No, era por abajo. Estaba yendo bien de primeras. Vale. ¿Y ahora aquí qué? Pues aquí era la izquierda. Vale. ¿Y ahora por aquí? Ahora aquí tenías que bajar, dar toda la vuelta. Ir por esa entrada. Seguimos subiendo. No estoy fallando, ¿eh? No estoy fallando, ¿eh? Estamos yendo perfectos, ¿eh? Y diría que esta es la recta final. Efectivamente, madre mía. Madre mía, cero fallos. ¿Qué quiero hacer a nuestra esfera, tío? ¿Hola? Ah, mira, está aquí delante. Mira, hola, está aquí delante. Pues ya está, pues este es el objeto de parquear. Pues no lo había conseguido hasta ahora. Y ya está, ya lo tenemos. Tenemos el objeto de parquear. A ver, ponte aquí en objetos, dar objeto. Le damos la luz. Pues ya está, chicos. Con esto... Con esto, pues hemos terminado esta serie de Pokémon Perla Reluciente. Nos hemos pasado el juego. Hemos hecho todas las remachas del postgame. Hemos atrapado todos los Pokémon legendarios de este juego. Y de anteriores generaciones. El parque Hansa. Yo creo que... Yo creo que hemos capturado a los Pokémon que sí que son diferentes. Como Spiriton, como Rotom. Yo creo que hemos hecho una buena serie. Y que realmente... Es que no hay mucho más contenido. Podría jugar a la Torre de Batalla. La Torre de Batalla son trepil combate. No lo voy a hacer. De hecho, es que no creo que ni lo juegue por mi cuenta. Y lo del tema de la Pokédex. Tampoco voy a hacer aquí mil episodios. Completando la Pokédex. Creo que es un buen punto para acabar la serie. Y chicos, pues nada. Espero que os haya gustado esta serie de Pokémon Perla Reluciente. Finalmente son... A ver que lo miré. 63, 4, 5... 66 episodios con este de hoy. 66 además con Giratina. El número del demonio. Le faltan otros 6 nada más. Pero bueno. Espero que os haya gustado la serie, chicos. Pokémon Perla Reluciente acaba aquí. Leyendas al Zeus llegará pronto. Pokémon Diamante Brillante ya lo jugaré también. Y nada. Nos vemos... Bueno, ya tenéis activa la otra serie. Horizon Horizon Zero Dawn. La tenéis ya activa desde hace unos días. Así que nada. Eso es. Chicos, espero que os haya gustado la serie. Si es así, dejad su like y todo eso. Y nos vemos en la próxima. Dejadme en comentarios si queréis vuestros apodos. Vuestros motes para... Quizá una serie de Pokémon con motes. Con... Lo que tal. Podría ser. Nos vemos, chicos. Chao. Game over. 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 ¡Gracias!